¿Puedes imaginarlo? Estas personas vivieron momentos completamente inexplicables y quedaron grabados en cámara. El puesto número uno es para la actividad paranormal en un colegio. Un grupo de jóvenes había decidido visitar las instalaciones de su colegio un día por la noche. Quizás se trataba de una travesura y por eso decidieron filmarlo con su teléfono celular. Pero aquella broma se convirtió en algo muy escalofriante cuando comenzaron a suceder cosas a su alrededor. Estos dos jóvenes de Perú estaban con un perro que al parecer era su mascota mientras caminaban y conversaban hasta que unas luces se prendieron en un aula. Uno de los adolescentes increpó al otro que las luces se prendían solas y que nadie lo estaba haciendo, pues el colegio estaba totalmente vacío hasta que se acercaron para saber si en realidad era cierto. Cuando llegaron hasta las aulas, las sillas y las carpetas comenzaron a salir disparadas. Los estudiantes comenzaron a correr y luego regresaron para ver si acaso era alguien que les estaba jugando una broma. Pero nunca pudieron ver a nadie más. En el video de Facebook, los jóvenes salieron huyendo del colegio cuando otra silla sale volando muy cerca de ellos. Y los comentarios aseguran que no es la primera vez que sucede algo paranormal, ya que allí las almas penan por las noches. El puesto número 2 es para un espía fantasma. Una de las cosas increíbles de los departamentos es que desde allí arriba puedes ver el paisaje de la ciudad. Incluso por la noche puede ser muy relajante observar todas esas luces a la distancia. Aunque, también tienes la primera fila para las cosas más escalofriantes. Este hombre estaba viendo por su ventana cuando notó algo que llamó su atención. En un edificio ubicado justo enfrente del suyo, se veían unas ventanas poco iluminadas y en una de ellas una silueta, como si una persona estuviera parada allí, casi en medio de la oscuridad. Pero de pronto la figura se agacha y al levantarse se vuelve realmente alta, mucho más que cualquier persona promedio. Y comienza a moverse de forma muy rara, como si estuviera intentando levantar algo del suelo. El joven que grababa estaba en una conversación al teléfono con un amigo, mientras le contaba lo extraño que estaba viviendo. Entonces va hacia la planta baja y trata de grabar desde otro ángulo, y ve que la extraña figura de pronto se mueve nuevamente hacia adelante y hacia atrás. Lo cierto es que tanto él como su amigo coinciden que podría tratarse de un fantasma. ¿Alguna vez viste algo paranormal desde tu ventana? En el puesto número 3 veremos una aparición nocturna. Estas imágenes fueron publicadas por un usuario de TikTok, quien estaba en su casa cuando oyó extraños sonidos que provenían del jardín. Cuando se acercó allí con su teléfono celular para ver de qué se trataba, comenzó a grabar, pero de ninguna forma esperaba encontrarse con esto. Lo que había en medio de los árboles parecía ser una criatura con ojos brillantes que lo observaban, tan misteriosa y extraña que no pudo encontrarle una explicación. Lo único que noto es que parecía estar cubierta de pelo, y que después de notar su presencia, misteriosamente desapareció de su vista sin dejar ningún rastro. Los usuarios dejaron muchos comentarios en los que le sugerían que la próxima vez que oiga ruidos, simplemente cierre la puerta. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? En el puesto número 4 quiero contarte sobre un duende captado en cámara. Algunas veces la ciudad en la noche puede ser un lugar muy tranquilo, ¿verdad? Tan tranquilo que si andas por allí, podrías encontrarte con criaturas como la de estas imágenes. Al parecer, fueron captadas por un joven que regresaba a su casa mientras caminaba por su tranquilo barrio en horas de la madrugada. De pronto, vio a la distancia lo que parecía ser una persona sentada, como si estuviera lamentándose. Pero cuando estuvo más cerca, se dio cuenta de que definitivamente no era humano y comenzó a grabarlo. En un momento el extraño ser se pone de pie y nota su presencia, mirando fijamente a cámara, y es cuando se puede ver como sus ojos brillan. Al notar que lo estaban grabando comienza a correr en dirección al joven, haciendo un escalofriante sonido. Por fortuna pudo escapar antes de ser capturado, y gracias a eso hoy podemos saber que allí afuera definitivamente existen cosas muy extrañas. El video invadió las redes, y algunos piensan que se trata de un duende. Pero, ¿por qué estaría en medio de la ciudad? Déjame saber qué piensas tú de estas imágenes en los comentarios. ¿Y qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio, dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con una imagen impactante. Este video proviene de otro usuario de TikTok, dedicado a publicar los avistamientos más extraños de criaturas que podrían ser pie grande. Este críptico es muy famoso, y se dice que vaga oculto por los bosques de Estados Unidos y Canadá. Las imágenes muestran a una joven que estaba explorando en un sitio alejado. Ella cuenta que vio algo entre las ramas de un árbol, pero a partir de ese momento comenzó a seguirla, hasta que decidió sacar su teléfono y grabarlo a la distancia. Lo que se puede notar en el metraje parece una criatura cubierta de pelo, como si fuera el mítico pie grande. Lo cierto es que estaba algo distante, y las imágenes se ven bastante distorsionadas debido al acercamiento que debe hacer con la cámara, así que no es muy seguro si es una criatura, un simio, o simplemente el tronco de un árbol que se ve muy aterrador. ¿Qué crees? El puesto número 6 es para Slenderman. Quizás nunca habías escuchado hablar de esta criatura, pero es bastante popular en las redes como un personaje de la ficción. O al menos eso era hasta hace un tiempo, cuando algunos usuarios comenzaron a captar avistamientos en la vida real con sus teléfonos celulares. Este video es uno de ellos. Fue grabado por un joven justo en el jardín trasero de su propiedad, cuando salió completamente asustado por unos ruidos. En un principio pensó que provenían de los árboles, quizás que era una alimaña, pero algo sobre el tejado hizo que se volteara. Este extraño ser estaba allí observándolo, con un color casi rosado y aspecto humanoide, prácticamente paralizado. Pero después de un momento, cuando es descubierto trepa y se escapa, la persona que tuvo este encuentro lo compartió en las redes sociales y poco después se hizo viral. Los usuarios aseguraron que su aspecto era muy similar a Slenderman o que también podría tratarse de un alienígena. ¿Qué piensas de esto? Para finalizar, en el puesto número 7 veremos a un amigo imaginario. Los niños suelen tener este tipo de juegos donde imaginan que hablan con alguien, les ponen nombres y hasta comparten actividades. Aunque por momentos puede parecer extraño, es algo de lo que seguramente habrás oído en alguna ocasión. Sin embargo, la madre de una niña captó un momento que le dejó la piel de gallina con su cámara de seguridad. Su niña de 6 años estaba hablando sola en la cocina y en un principio pensó que podía tratarse de un juego. Pero mientras miraba las imágenes, casi con ternura, vio como algo intentaba quitarle los juguetes de las manos de forma bastante violenta. Es decir, algo que ni la cámara ni ella podían ver. En un principio quiso creer que no había nada paranormal en las imágenes, pero definitivamente estaba equivocada, ya que estos hechos siguieron sucediendo. ¿Acaso estaba jugando con un fantasma y podía verlo? ¡Gracias! ¡Gracias!